¡Buenas! Hoy en el Lectores Espectador nos encontramos en la Feria del Libro de Sevilla, situada en Plaza Nueva, del 7 al 17 de mayo. Y nosotros estamos aquí para hacer un recorrido por ella y a ver qué es lo que nos encontramos. Hoy, para el Lectores Espectador, encontramos la presencia de Manuel Jalón, que se encuentra en el libro presentando su primera obra, La Tela de Aranquil. Muchas gracias por participar en nuestra pantalla web. Bueno, la obra trata de un problema de identidad de una chica, como hoy ocurre y ha vivido en tanto toda la vida, con el ser humano desde el mundo al mundo. Hay muchas personas que no se atreven a mostrar su opción sexual por miedo a la que dirán, por miedo a la familia, por miedo a hacer un compañero de trabajo. Entonces, esta es una chica que tiene duro. Entonces, ante esa duda, si iba su gusto por el hombre o la mujer, por consejo de una amiga, ella decide probar el deber de a pasar. Y cuando bebe de una de ellas es cuando llega, digamos, el nido de la historia y las complicaciones, la verdad, ya no lo podemos dar. Pero sí es un homenaje a todas esas personas que, con tres matrimonios, sin gustar la pareja, sin gustarle a la que define la verdad. Entonces, hay una mujer que le gusta a otra mujer, sin hacer un hombre, para librarlas a parís, lo que hemos hecho toda la vida. Y de eso, más o menos, lo que puedo hacer. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco cómo comenzó su afición a la lectura. Bueno, la afición a la lectura ya venía conmigo. La afición a la escritura fue cuando construí o escribí mi primer poema. Entonces, ya de ahí empecé a dedicarme a componer ciudadanas y canciones, que me aprobó aquí. Y llegó un momento que me pregunté por qué no escribir un libro. Hice mi curso correspondiente y una vez terminado, pues, escribí la novela, que a mí me gusta mucho, porque sea la que me ayuda en el casting. Y aquí estamos luchando, porque es verdad que es muy difícil la venta de libros. Lo mismo que la venta de libros. Toda la cultura ahora mismo en este país se está reduciendo mucho al fútbol, a Ronaldo y a la televisión. Bueno, en la gente que está lo poniendo... Muy cierto, muy cierto a todos. Maravilloso, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué libro nos recomiendas al extraespechador? Maravilloso, que no es fácil, lógicamente el mío. ¿Por qué el mío? Porque yo creo que una forma de ver lo que la cultura actual está luchando, yo creo que mucho, porque yo estaba dando malo de tiempo. Es la libertad. Pero, ojo, la libertad con todas sus consecuencias. Es decir, que tu libertad se ha acabado en el tiempo. Y tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero siempre hay que estar dando malo. Claro. Ese es mi hermosa. Por eso, en este libro yo aprendí, en primer lugar, aún más a respirar la limón. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo para el espectador, el espectador Belíes Severo Ochoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!